La historia que te traigo te va a gustar, como siempre te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. Cuando pensamos en la conquista del espacio, imaginamos a los Estados Unidos y a la otrora Unión Soviética, al satélite Sputnik, a la perra laica y a las misiones Apolo de la década del 60. Pero en América del Sur hubo un tiempo en que Argentina aportó a ese desarrollo astronáutico y es aquí donde empieza la historia de Belisario. Por esos tiempos, la inminente llegada del hombre a la luna puso el interés del mundo en la exploración espacial. Inspirado por esto y aconsejado por el ingeniero mendocino Teófilo Tabanera, el entonces presidente argentino Arturo Frondizi creó en 1960 la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. La creación de esta comisión ubicó a la República Argentina en el cuarto puesto de países desarrolladores de tecnología aeroespacial después de Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. La conjugación de capacidad científico-técnica y voluntad política llevó al país a firmar convenios con la recién creada agencia NASA. Es cuando surge el proyecto BIO, cuyo objetivo era enviar cohetes con pequeños seres vivos al espacio, regresarlos con vida y adaptar la experiencia a futuras misiones con cohetes y cargas más grandes. Entre 1963 y 1964, los técnicos argentinos habían fabricado cohetes capaces de transportar cápsulas que medían parámetros biométricos como el ritmo cardíaco y la respiración. Se contaba con el cohete, se tenía la cápsula, lo único que faltaba era el astronauta. Podemos decir que Belisario, un ratón blanco de raza Wistar, de 120 gramos, oriundo de la provincia de Córdoba, fue elegido para convertirse en el primer astronauta argentino. El lanzamiento fue el 11 de abril de 1967, a las 10 de la mañana, en la Escuela de Tropas Aerotransportadas de Córdoba. La cápsula, en la que viajó Belisario, fue montada sobre un cohete de diseño argentino, el Yarará. Se elevó a unos 2.300 metros, que puede parecer poco si lo comparamos con la altura de la Concagua o el Everest, pero solo le tomó 28 segundos el trayecto. Se abrió entonces el paracaídas, pero un frente de tormenta desvió a la cápsula, lejos del lugar destinado para el aterrizaje. Cuando 50 minutos después, los científicos encontraron a Belisario, éste estaba muy nervioso y transpirado, pero sano y salvo. El lanzamiento no tuvo la difusión que merecía uno de los acontecimientos astronáuticos más importantes de la historia argentina, porque coincidió con la cumbre de las Américas en la República Oriental del Uruguay, en la que estaba el entonces presidente norteamericano, Lyndon Johnson. La noticia llegaría a los medios tres días después. Lo cierto es que Belisario, ya retirado de su vida de astronauta, vivió una larga vida como ratón. Su hazaña dio pie a otros experimentos que involucraron animales más grandes. Tal es el caso de Juan, un monito de la provincia de Misiones, que con un peso de 1,4 kilogramos, se elevó a 7.000 metros de altura en 1969, regresando sano y salvo. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!